Música Hoy no puedo respirar Es saber que tú te vas Aunque tú te vuelvas a ver Yo no me resignaré Si te pierdo, siéntame Moriré Si no te puedo tomar Moriré Si no te puedo tomar Get ready for this shit nigga Follow the leader We are the leaders Who sabe Acera Music International Acera Henry Mendes Music OPV Veo, veo Que es lo que ves Una cosita Que cosa es Veo, veo Que es lo que ves Una cosita Que cosa es Mmm Oh Tú me dejaste caer Pero ella me leva Llámale coca mujer Pero ella me leva Tú me dejaste caer Pero ella me leva Llámale coca mujer Pero ella me leva Pero ella me leva Pero ella me leva Pero ella me leva Yo te encuentro No es algo casual Para mí es un cuerpo ilógico Tú me vas sin decir nada Tú me alejas, me abandonas Yo Te iba A compasarlo Oye, mire cuál es tu caucao Mira que yo soy arrematado Sabe que yo vengo del cabrón Ahora dime cuál es tu caucao Oye, mire cuál es tu caucao Lógate la pica pa' guardar Mira que la pica me tumba A ver si me cuáles tu caucao A ver si me cuáles tu caucao Tengo mi novio celoso Quisiera no debo Deja que te rompe tu caucao Oye, mire cuál es tu caucao Mira que yo soy arrematado Sabe que yo vengo del cabrón Ahora dime cuál es tu caucao Oye, mire cuál es tu caucao Súlpete la pica pa' guardar Oje, quírate la pica me tumba A ver si me cuáles tu caucao Siempre he estado pensando Cómo agradecerte Por hacerme el regalo Más grande, más fuerte Haberme regalado Todo lo que tienes Y si es así Es así Es así Has perdido tu tiempo Por mis ilusiones Y cambiaste llorar Por luchar en mi nombre Por buscarme un lugar Donde fuera valiente Para ser feliz Conmigo mismo Por ti lucharé Por todo el cariño Que has puesto conmigo Por todo tu tiempo Por todo tu tiempo Por haber querido Tenerme contigo Y por tu calor Y por tanta magia Me quedo contigo Y por tu calor Y por tu carisma Te llevo conmigo Te llevo conmigo Siempre me has demostrado Que eres como un milagro Algo tan especial Que siempre me ha arropado Le has ganado Y le has ganado Mil pulsos Al que te haya retado Y si es así Es así Por ti lucharé Por todo el cariño Que has puesto conmigo Por todo tu tiempo Por haber querido Tenerme contigo Y por tu calor Y por tanta magia Me quedo contigo Y por tu calor Y por tu carisma Te llevo conmigo Te llevo conmigo Te llevo conmigo